¿Qué pasa con los trabajadores estatales nucleados en el gremio A.T.E. anunciaron para el próximo martes 10 de septiembre paro y movilización? Le damos la bienvenida a Oscar de Isassi, el secretario general de A.T.E. ¿Qué tal Isassi? ¿Cómo le va? Muy buen día, bien bien. Bueno, el tema es un paro y una movilización en este contexto de falta de reapertura de paritarias, de renegociación con el gobierno de la provincia. Sí, en este contexto donde parece que el gobierno nacional y el gobierno provincial no han sentido el llamado de la población, la derrota electoral que les exige cambiar el rumbo en cosas como las salariales, las sociales y las económicas, es un dato que no lo han tomado. Y por lo tanto, este gobierno sigue tomando medidas que apuntan a transferir riquezas de todos los argentinos a los grupos más concentrados. Ahora, con el mínimo consenso social, porque si bien por ahí dicen que sostiene un 30% todavía de la población, lo cierto es que el 70% votó otra cosa, votó un cambio. Después vendrá la discusión de qué tipo de cambio, pero que votaron contra este modelo económico, eso es así. Entonces, vos imaginate, el día 12 ya el salario de los estatales se devaluó un 30% más por la devaluación que hubo provocada por los grupos económicos, pero permitida por el gobierno nacional. Hoy, vengo recién de una asamblea del IOMA, porque nos enteramos que está haciendo un convenio el directorio del IOMA con Provincia Anet, que es una empresa del holding del Banco Provincia, cuyo presidente es Jorge Macri, un convenio que le transfiere la información de 2.600.000 afiliados a una empresa privada que le permite intervenir en las prestaciones, que le permite intervenir en el pago y cobro a los prestadores y a los afiliados. O sea, siguen tomando medidas que perjudican a los trabajadores y trabajadoras y a los sectores populares, porque hace pocos días atrás, cuando nosotros movilizamos más de 20.000 compañeros a la Casa de Gobierno, hubo miles y miles en la 9 de julio, fundamentalmente compañeros y compañeras de la economía popular, trabajadores informales, que plantearon con claridad que hay que abordar y resolver la emergencia alimentaria. Y en cada despacho de gobierno nacional o de gobierno provincial dicen que no van a hacer nada al respecto. Después, bueno, justifican que no pueden, las justificaciones que tienen. Por lo tanto, cada cosa... Sí, el pedido de la emergencia alimentaria por un lado y la sanitaria que irían juntas, ¿no? Sí, en realidad son cuatro, son cinco para nosotros. La emergencia sanitaria, la alimentaria, la educativa, la productiva y la laboral. Hay que abordar eso, incluso el gobierno que viene también tiene que abordar eso, porque toda sociedad que se pretenda realizar tiene que abordar y resolver esos cinco ejes. Si no, es imposible hablarle a alguien que come día por medio y decirle que espere. Es inviable. Alguien que no se educa para que pueda crecer. Es inviable que no pase por el sistema sanitario, por mencionar tres aspectos de la vida social. Entonces, bueno, lo mismo le planteamos al gobierno nacional y provincial. No solo no escucha, sino que profundiza a través de estas medidas que te plantee las penurias de los argentinos y de los estatales en particular. Por eso el día a día es, paramos y movilizamos en todo el territorio nacional. El Gran Buenos Aires y Gran La Plata va a movilizar junto a ATE Capital Federal, a la Plaza de Mayo. Allí vamos a reclamar, primero, que se instrumenten las medidas de emergencia en las provincias y los municipios. Porque no solo las medidas de emergencia de Macri son insuficientes, esos 5.000 pesos de bono y demás, sino que además las provincias y los municipios ni siquiera instrumentaron esas medidas insuficientes. Por ejemplo, María Eugenia Vidal no otorgó el bono que sí se otorgó a los estatales nacionales. Queremos que se reabran las paritarias en la provincia y en los municipios. Antes vos me preguntabas, bueno, pero ¿es necesario? ¿Cuál fue el aumento? ¿Había discusiones en la sociedad si era necesario o no, si se había perdido el poder adquisitivo? Yo te decía que la proyección de pérdida de poder de compra de los estatales provinciales era del 30% de diciembre de este año. Eso antes de la devaluación. Hoy ya nadie discute si hay que reabrir o no las paritarias. Hoy cualquiera que hablas en el almacén, en el kiosco, el que pasa por la calle, es urgente un nuevo aumento salarial. Entonces reclamamos eso. Y como tercer punto, que para nosotros no es menor, que en realidad son dos subpuntos. Uno es la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos, y el otro, el pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras que la gobernadora se comprometió a pasarlos a planta permanente y que queremos que lo haga antes del final de la gestión. Este es el combo con el cual vamos al paro nacional y a la movilización a Plaza de Mayo. Y aunque no me lo preguntes, te lo digo, porque me lo han preguntado algunos, pero iba a cambiar algo. Y la verdad que si nosotros abandonamos las calles, es muy probable que nos sigan saqueando hasta el último día de gestión. Es muy probable. Entonces hay que hacerlo retroceder. Y la única forma que han entendido retroceder este gobierno fue cuando hubo unidad y masividad en las calles. Así pasó con la reforma laboral, que no la pudieron convertir en ley. Así pasó con el Instituto de Provisión Social de la provincia, que quisieron armonizarlo dos veces y no lo pudieron hacer. Y así pasó con el astillero Navarro de Santiago, que venían por su cierre. La unidad, la masividad en las calles y el consenso con la sociedad los hizo retroceder. Es cierto, es cierto, que la reforma de la seguridad social la pudieron convertir en ley. Pero no menos cierto es que a partir de esa sanción de esa ley la imagen de Macri empezó a caer hasta la derrota electoral. Por lo tanto, la unidad y la masividad en las calles es clave para que no nos sigan saqueando. Y también, a la vez, tenemos que empezar a poner en debate no solo lo que no queremos, sino las cosas que queremos. Porque se abre un nuevo tiempo en la Argentina. ¿Hay expectativas con este posible nuevo gobierno? Nuevo gobierno, digo, por estar Alberto Fernández a la cabeza, porque es un gobierno que ya estuvo. Mirá, ATE es de todos los trabajadores y trabajadoras piensen como piensen. Con el solo hecho de ser afiliado de trabajadores estatales tiene la posibilidad de elegir qué camino seguir. Quien va a opinar ahora es dirigente sindical de ATE y además militante político que trabajó para que el Frente de Todos ganara. O sea, yo en mi carácter de militante político, creo que era absolutamente necesario hacer un frente lo suficientemente amplio para derrotar a Macri. Porque si ganaba Macri, las políticas de exclusión, desocupación, aumento de la pobreza, iban a consolidarse. Entonces, es una condición necesaria que perdieran las urnas y esperamos y vamos a trabajar para que se amplíe esa diferencia el 27 de octubre. Ahora, no es suficiente. Nosotros no necesitamos solamente cambios de nombres, necesitamos cambios de políticas. Por otra parte, los grupos económicos que tuvieron una altísima tasa de ganancia en estos últimos tres años, no van a querer perder esa tasa de ganancia, van a querer apretar fuertemente a un gobierno que va a ser un gobierno de transición. Entonces, no solo alcanza con derrotar a Macri, sino poner en debate en la sociedad cuáles son las principales políticas a llevar adelante para abordar la emergencia. Podemos discutir o podemos entender razonablemente que de un día para otro cada argentino no va a tener dos autos. Y lo podemos entender. Ahora, lo que hay que abordar rápidamente es la emergencia alimentaria, la sanitaria, la educativa y la productiva y la laboral, como lo dije al principio de la entrevista. Sin esos cinco puntos, mirándolos de frente y avanzando decididamente, difícilmente podamos tener realmente un gobierno que resuelva los problemas de la gente. Y a la vez, creo que el gobierno, que asuma, que esperamos que sea Alberto Fernández, tiene que recostarse y apoyarse en las organizaciones libres del pueblo. Tiene que respetar su autonomía y tiene que apoyarse en las organizaciones que son las que van a sostener una pelea contra los grandes grupos económicos. Si eso no sucede, se cometería un error, que fue el de años atrás, de tratar de subordinar todo al gobierno y el que no pensaba, que tenía matices con el gobierno, se lo excluía. Me parece que es un tiempo de avanzar sobre políticas de emergencia para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Es un tiempo de construir un gran consenso social entre quienes miramos para dentro del país y no para afuera, trabajadores y trabajadoras, pequeños productores, pequeños comerciantes, sectores religiosos, el movimiento de mujeres, todos los sectores que miran para dentro del país y que sueñan con reconstituir las relaciones sociales para tener un futuro mejor, el gobierno lo primero que tendría que hacer es convocarlo para poder enfrentar a los otros, a los que se quieren llevar todo y generan penurias a todos los argentinos. Ahora, más allá de que se pueda ampliar la diferencia esta a favor del frente de todos, por ejemplo, lo veo como altamente positivo lograr una paridad, lograr un equilibrio en lo que tiene que ver con las cámaras, a lo que tiene que ver en la legislatura de la provincia, a lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación, sino, ya lo pasamos esto, no hay debate. Cuando no hay debate también es un riesgo. Por eso que, pero para mí el debate está bien, en el plano legislativo el debate es importante, porque son representantes del pueblo. Y sí, son proyectos, leyes... Pero el debate tiene que estar en la sociedad. No hay posibilidad, no hay posibilidad de sostener una política de Estado en beneficio de la gente si la gente no está movilizada en torno a esa política. Yo te voy a dar un ejemplo, un ejemplo casi de un cuento infantil lo que estoy diciendo. Supongamos que Alberto Fernández mañana dice a las 8 petroleras que operan en la Argentina, le dice, bueno, miren muchachos, de todas las ganancias que ustedes tienen le vamos a sacar el 20%, no restatizar el petróleo, sacamos el 20% para invertir en la emergencia alimentaria, en estos ejes que te planteé anteriormente. Yo creo que los petroleros ni le contestan, empiezan a hacer apuestas en cuánto tiempo lo voltean por desabastecimiento. Solo se puede sostener una iniciativa de ese tipo si hay un pueblo que lo sostiene atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que para sostener una iniciativa que plantea una mejor y más justa distribución de la riqueza, no es restatizar los kioscos, no es necesario en la Argentina eso. Estatizar kioscos, supongo, no es necesario. Pero si que haya una más justa distribución de la riqueza, tiene que apelar a las organizaciones libres del pueblo, no tratando de disciplinarla, sino dándole el espacio que le permita generar propuestas, tomar esas propuestas y sostenerte sobre ese pueblo. Si vos le vas y le decís a las petroleras, le vamos a sacar el 15% de la ganancia y no tenés un pueblo movilizado atrás diciendo, vamos por eso, al cuarto o quinto día te empieza a faltar el azúcar, te empieza a faltar esto y el otro y el humor de la gente empieza a cambiar. Entonces, es clave lo que vos decís del debate, pero no es en el plano legislativo solamente, es un cachito el plano legislativo, es la sociedad la que tiene que sostener propuestas de Estado porque, insisto, los grupos económicos saben que es un gobierno de transición y van a ir por su tasa de ganancia y tienen poder para hacerlo. Entonces hay que ponerle otro poder. ¿Cuál es el poder? Las organizaciones libres del pueblo. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.